Muy buenos días a todos y gracias a todos por su cualidad, una cualidad que yo siempre he admirado y que siempre he exigido, porque es en el lugar de los temas de los demás. Y estando ahora, tenemos la 14ª sesión de esta Comisión Edilicia de Educación, nos apuntamos el licenciado de la Reaca y el doctor Francisco, que no tengo ninguna comunicación, pero de cualquier manera somos mayoría y se están de acuerdo, pues, iniciados. Gracias. 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 Nuestro. Empezamos a retomar que hacía ya algunos años el donante del terreno inicial, que era el dueño de toda el área, les les autoriza también una donación más, claro, del gobierno municipal, que siempre es así, y entonces ellos piden que esa donación se las escrituren porque ahora es todo muy legal sobre la escrituración que les escrituren esos 600 y tantos metros más de los 400 que ya tienen la escuela para construir el salón que les hace falta para poder llegar a tener una escuela de organización completa como construcción entonces cuando cuando se da pues esta situación ahorita los niños de ese grupo están en una cochera exactamente en frente es una calle que ya se cerraba entonces la última por el lado izquierdo es una vivienda, es una casa y por el lado derecho es la escuela la casa de enfrente les está rentando la cocherita para que tengan un grupo de primera en la Secretaría de Educación a través de la ADC nos han estado pidiendo y como que apersonando el paso para estas cosas que normalmente se tardan y fue por eso que le pedimos a la policía que no solicitara la Comisión de Educación que se vea este segundo paso para que les autoricen a la Secretaría de la Construcción decirles que está ahorita la palabra está en planeación y evaluación educativa autorizada la construcción para este 2018 de ese salón más entonces para eso ellos requerían para darle pues a la planeación la entrada requerían este documento y ahora lo requieren para poder construir pues la ley entonces por eso aquí cabe es decir que como Comisión de Educación tendrían ustedes que autorizar que se legitime esa donación de los 600 metros para que lleguen a tener casas en el 100 y aquí vamos con una situación para construir una escuela se requieren por lo menos de los 1500 metros cuando vamos inicialmente porque estoy aquí en el rato discutiendo nos decía de que una mención aquí en Madrid es que necesitamos los 1500 para construir ¿cómo podemos construir en 600? pero entonces explítenme cómo ustedes propudieron dos salones en vuestros planos si ahora le estamos dando 50% más y solamente estamos pidiendo la construcción de los salón más bueno como que lo revisaron y como esta es una cosa no es la creación de una nueva escuela sino es la creación de una escuela que ya existe y se requieren este trámite para el asunto de la construcción para la organización de la construcción entendiendo pero entendemos que entonces creo que ustedes tendrían que autorizar pero que el asunto se vaya a Hacienda para que ellos son los que van a lograr nosotros nomás como comisión lo discutimos decimos sí y se van nosotros nada más estamos a favor pues lo tomamos así 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 bien pues yo por mi parte la gente es una conveniencia que sea sometida a consideración de la construcción muchas veces se van a hacer la construcción de la construcción de la construcción de la construcción para los entonces se torna a Hacienda este este punto lo adelantamos para poder ahorita iniciar con las reglas de operación que ahora sí viene un poco de caer de la construcción yo yo he estado en en la comisión de la maestra Sonia que se le dora nos ha tocado estar en la comisión de de la construcción de la construcción en la que se nos ha aplicado porque ahora tenemos que hacer los presupuestos para con la recuperación una para que haya orden y segundo para tener tener más para tener más más elementos de seguridad de honestidad transparencia y que pues en este caso tenemos aquí los que nos dieron la parte de de contacto lo que corresponde a la educación con este programa de deportes de delegados nos ha el programa apoyo por la educación alineación con el gran municipal de sanón el presente programa contribuye al horno de los objetivos de los programas apoyo a instituciones educativas apoyo a la educación educativa y ampliación de la cobertura educativa con la finalidad de dotar los percusos necesarios para ampliar la cobertura educativa y o mantener los espacios y planteles de educación básica en el municipio para mejorar la calidad educativa del municipio dependencia responsable y la dirección se parece bien para ir viendo que o sea estas reglas ya vienen de arriba yo ahora quiero solamente que ustedes al mismo tiempo que están conociendo es el favor de danos algún comunicado algún que estén a favor de otra creo que los elementos que están alejanas van a base a la experiencia que está teniendo durante el tiempo que hemos estado en esta gestión desde ¿alguien se puede echar? ¿hay algún cambio? claro si señor pero en lo general es un patrón ya restablecido bueno o sea de 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 la disciplina fiscal en la que considerar esto de las cosas se hacen como aquí dicen estamos veniendo haciendo pero no tenían las realidades de operación la aprobación o el conocimiento pleno de la condición de educación y menos del de pues a lo mejor sería gozándose de de un poquito más y a lo mejor el la otra o en un momento de la sí 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 Gracias. 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 Población potencial, población objetivo, carteres educativos beneficiados, presupuesto asignado por el municipio, $1.319.885 pesos, aportación de la cocación, no existe, presupuesto total, $1.319.885, importe utilizado para distribución y evaluación del programa 2%, características de los beneficiarios, tipos de apoyo, apoyo económico, consiste en la entrega del apoyo mínimo y o mensual, previo a análisis de sus necesidades, que será entregado mediante el cheque nominativo en las oficinas de cinta y de su millón municipal. Apoyo en especie, consiste en la entrega de apoyo en especie de acuerdo a las necesidades expresadas en la solicitud presentada por los planteles educativos. ¿A qué nos estamos refiriendo a pintura, material, cimento, etcétera? Reparación de fechos. ¿Perdón? ¿No se refiria para nada a mobiliario? No, mobiliario, no, no se refiria porque se refiria, no 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 se refiria. Montos y topes máximos. Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente. La cantidad del apoyo será indicada conforme a la necesidad que presenten los planteles educativos y de acuerdo al informe mensual que presente cada institución. De acuerdo al análisis previo de la necesidad de ser una institución, será determinado si el apoyo es único o de forma mensual. de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos que es lo correcto, pero no hay un tablador. La cuestión es que puede ser para el equipo de acólico. Si, el escrito se refiere a eso, no me dice, no se refiria, 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 no se refiria. Pero como dice el doctor, se refiria a lo que nosotros le pusimos escrito, que por ejemplo hemos encontrado que hay una escuela donde dice, y ninguna donde dice, necesitamos 20 latas de interrealización. Y luego vamos a decir, son 25, 284 horas, dicho en la tienda. Entonces, como que aquí lo que sí hacemos es buscar, ustedes investigan la participación social. O sea, que si le vamos a un proceder al impermeabilizante, una decirle, oye, ¿ustedes ponen la mano de obra? O al revés, si ellos dicen, oye, tengo el impermeabilizante, buscamos la mano de obra, que para el caso no tiene costo, para el programa de educación, porque el personal de obra pública que siempre nos apoya, pues ya está de la norma, nada más hacernos la solicitud en cuanto a eso. Y sí, en cuanto a medir, pues, no estoy hablando así como que si yo lo revisara, pero si va gente, en este caso de obra pública, decir, oye, ¿por qué no lo mantiene aquí? Es mucho, como a veces... Sí, aquí la cosa, profesor, es que esto lo está pidiendo la transparencia. Y si lo dejamos así, pues queda abierto a que algo no nuestro considera el consejero de la cultura de la escuela. Entonces, yo sí creo que tendríamos que tener algún porcentaje por seguridad de ustedes. O sea, esto, todo esto de los manuales, como los espacios y clases transparentes. Entonces, yo creo que sí. Si le ponemos porcentajes, por supuesto, previa verificación de las solicitudes, etcétera. ¿Cómo la ves? Yo quiero, pues, pero a mí me parece difícil poner el porcentaje por eso, porque en realidad, una vez verificando, puedes decir, a lo mejor con el 30% que apoyemos, o con el 100%. Es que depende de la necesidad, ¿no? Y la situación de cada escuela. Entonces, me parece como más riesgoso poner un porcentaje, porque entonces, si, como que ya que quedaría estipulado, a que si necesitan más, pues ya no puedes, o si necesitan menos, pues ya no están. O se pudiera manejar un margen. Exactamente. Ahí se va a decir yo, como manejar un margen, podría decir. De acuerdo a la verificación. De acuerdo a la verificación del plan. De acuerdo a la verificación del año, el sitio presentado por el, por el plato de mi amigo, pues se manejará un porcentaje de apoyo entre este y esto. De este hasta este. Sí. ¿Tú hubieras que saber eso? Sí, a mí me decía, me parece interesante que deba hacer un montón, pero como dices, si vas a hacer un margen, no vas a hacer eso. Por decir, a lo que venimos haciendo, es lo que dije, ¿no? Si alguien nos dice que, bueno, es que con el curso de trabajo puesto, no se había presentado como necesidad, y alguien nos pide, a ver, una sota de patio, que puedo decir, a ver, ¿es urgente? Sí, por los tiempos, sí. Es urgente, o sea, es la necesidad de tiempo, tener cierto espacio con sombra, y si hay alguna, o sea, en el caso de las terrazas en tonas, hemos logrado, insisto, la participación social, que va del 50 al 80% de nuestra parte, ¿sí? En donde hay una escuela que dice, yo como un peso, si ustedes comen otro, entonces a lo mejor hay algo que ustedes están diciendo, que pusiéramos, y verla bajo estudios económicos, entre un 50 y un 80%, para compensar el en el cielo, o sea, en los casos, en el caso de la base sanada, no la hemos pagado toda, pero por decir, a los 100 mil pesos, se los no vas a poner, 20 o 30, y no, estamos perdiendo la participación de los cuadros, para ser esa, y que es muy importante, y que es muy interesante, claro, ¿verdad? 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 ¿por qué es el visito de transparencia? O sea, que no se haga de maneras... abiertos. ¿alguienes? ¿alguienes? Así es. Entonces, ¿cómo lo podemos marcar? Se presenten... ¿qué se lleva? A la necesidad de resención de los planteles sanitarios, y previa verificación... ¿previa estudio y verificación? Y verificación, el apoyo se tocará entre los muchos y los trabajos. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿se vuelve a ocho años? 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 Sí, ¿se vuelve a ocho años? ¿se vuelve a ocho años? ¿verdad? Sí, ¿se vuelve a ocho años? Exactamente. Si es cincuenta a los ocho años, ¿les parece bien? ¿Y si hubo la situación de establecer cientos... ¿de dónde? Y... y también para que se lo piense, ¿no? Cuando uno hace un visito, decimos, bueno, si están con cincuenta, o si están con veinte, ¿quién no sea? Pues que yo no recalca, vamos a sacarlo, así. Así. ¿Sí? ¿Temporalidad? Gracias. Dicho programa tendrá la vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del año 2018, fecha en que concluye la Administración pública municipal, 2015 de 2018. Claro, nosotros sabemos que el trabajo se ejerce de manera anual, sin embargo, el compromiso que se adquiere y que adquiere esta Administración termina esta noche. Dice, por lo cual, durante el mes de enero será recepcionada la solicitud de los criterios educativos con relación a sus necesidades, para su análisis y estudio previo de oportunidad al procedimiento establecido en las presentes reglas de educación. Beneficiales. Criterios de elegibilidad y requisitos. Que los alumnos y centros educativos a beneficiar se encuentren en la demarcación geográfica señalada en las presentes reglas de operación. Entregar la solicitud de acceso al apoyo del programa firmado por el director, directora de la familia educativa, el representante de la Asociación de Padres de Mominia, así como el representante del Consejo Escolar de Revisión Social y Educación, en la cual se especifica el número de población estudiante, así como las necesidades y tipo de apoyo necesario. Criterios de selección. Se observarán que el solicitante haya presentado la documentación solicitada en el apartado de la necesidad y requisitos de presentes de la celebración y hasta donde la solicitación se presenta en el programa lo permitan. Se apoyará preferentemente a los materias educativos de acuerdo a la priorización de sus universidades y cuando no se encuentre inscrito en otro programa de apoyo en el municipio. Profesor, nos tiene una pregunta. Aquí los criterios de... O sea, para elegir cuáles materias van a ser mencionadas con el programa o con el apoyo. ¿Ustedes le presentan algún documento de información o la vez les hace llegar a este tipo de necesidades? ¿O qué tipo de relaciones existen? Lo informamos y algunas veces sí nos comparten, pues en algunos casos sí nos comparten de con necesidades y es importante tener la comunicación porque, por ejemplo, cuando hablas de los programas, se ha dado el caso que... Bueno, déjenme, invito a la escuela. Porque una escuela, cualquier escuela, está programado en una escuela social, en donde tiene una inversión millonaria anunciada y nos pide que les hagamos por decir algo a la banqueta. Entonces, bueno, ¿para qué les hacen una banqueta? Mejor vamos esperando qué se va a hacer por lo que tienen asignado. A lo largo, a lo mejor, hasta van a subir nuestra banqueta porque la obra que ellos hacen es más grande. Ahorita, por ejemplo, en estos días andan construyendo algunos aulas educativas y que a nosotros nos habían pedido el apoyo, pero al tener la información, pues no tenemos dos esclavos porque a nosotros no nos va a costar nuestro presupuesto. Bueno, en este caso hay un presupuesto federal que se va a ingresar en la escuela. Tenemos el Alejandro 58, el Alejandro Mení, México, que han entregado dos alumnas con inversión de un millón de pesos allá, y de un millón de pesos. Acá en San Miguel hay que muchos millones de pesos, dos a dos, tres a dos años, en un millón de pesos incluso. Entonces, sí es importante tener esa información, tanto la valientalidad que se explica o la importación de términos con ellos. Sí, porque de verdad me parecería o que les estamos haciendo la chapa o que nos estamos empatando. O sea, que estamos haciendo lo mismo los dependencias cuando no deberían ser así. Sí, lo investigamos. Y por eso también en el punto anterior, que bueno, como que lo obvio usted, porque creo que ya tenemos esa información todos, en el caso de los que nos solicitan, entonces a veces también nos damos de lo que, como usted dice, porque hay un niño que me ha tocado dar una experiencia que puedo decir a los comités de padres de familia solicita una cosa, a la cual dependencia abre los del ayuntamiento y el director solicita la misma cosa. Entonces, por eso le decimos el consejo, el comité de padres de familia y la dirección, ¿sí? Para que estén de acuerdo, incluso cuando van a contribuir. Pues a los padres, a los que van a mover en el equipo de... Pero sí, efectivamente, sí, que me gusta. ¿Quién quedó el número de la secundicia? El ingeniero Ramas. El ingeniero Ramas estuvo hace más de un año, o sea, hace un año que se había retirado, y estaba en un recurso material, un pacto de la presidencia, que está en la presidencia, que está en la presidencia, que está en la presidencia, y la estructura es oficial ya, de la presidencia, y la presidencia. Muy bien, con certeza. Perdón por el parámetro. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones de los centros educativos. Para los efectos del programa, ¿con derechos de los centros educativos? Primero, ser informado y asesorado para la tramitación del apoyo. Segundo, recibir los apoyos cuando existan las condiciones para ello, en los términos de los presentes de la operación. Tercero, recibir un trato digno, respetuoso, oportuno de calidad y sin inscribir el saludo. Yo creo que hay unos altos una comida, oportunos de calidad y sin inscribir el saludo. Quinto, tener la reserva y diversidad de la información presentada por el municipio. Para los efectos del programa, ¿son obligaciones de los centros educativos? Primero, proporcionar al municipio toda la información del escenario de vida para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al programa. Segundo, entregar es al programa, no hay al programa. No tenemos un error de explicación. Entregar la documentación y demás pruebas que acrediten o evidencien el cumplimiento de los requisitos para hacerse alrededor al apoyo respectivo. Tercero, proporcionar información veraz para la integración del padrón. Cuarto, presentar el informe mensual con relación a las actividades o servicios realizados. Quinto, entregar la factura y o recibo correspondiente al punto del apoyo. La o el, ¿cuál debería emitirse de acuerdo a las condiciones y términos del apoyo, ya sea este mensual o anual? Para los efectos del programa, las obligaciones por parte del municipio serán las siguientes. Primero, brindar un orden mismo a los usuarios del programa. Segundo, proporcionar información clave y oportuna respecto a la operación del programa. Tercero, entregar los apoyos cuando existan las condiciones y justificación para hacerlo en los términos establecidos en las presentes reglas de operación. Cuarto, conservar la privacidad de la información o de los efectos educativos presentadas en el municipio. También hay términos de que se preparan en el municipio. Causar el debate. Cuando se compruebe falsedad en la educación y los documentos presentados por parte de las instituciones educativas, segundo, por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas de operación. Tercero, por incumplir con las obligaciones que se desprendan de los convenios generados entre los beneficiarios del municipio. Aquí, no podemos también agregar, no sé, ahorita, profesor, si lo vean conveniente, causales de baja cuando la misma solicitud ya se presentó al dejo de dependencia para el presupuesto de la publicidad. De lo que estábamos comentando, ¿no? No sé. ¿Por qué? 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 Me parece muy adecuado y yo gane todos, todas las... O sea, este... Sí, la verdad fue... El asunto, lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, que todas las dependencias no aceptamos una solicitud del director solo o de los padres maquillos solos o del consejo solos, de tal forma que, por ejemplo, si encontramos en el mismo consejo que el director solo no solicitaba pintura y por... bueno, no por casualidad esto, les digo, lo que me está pensando, entonces, cuando se lo haga con esa tema de firmas, resulta que el director nos mirará hasta con cierta molestia nos dice, pero ¿cómo está que no hay otra herramienta de esta casa? Si ya le dimos a tener apuesto para esa pintura. Entonces, qué importante es que... Y no cerrando de que sea un hecho un hecho, este... deshonesto que si lo es, me lo estoy hablando de que a mí él pudo haber pedido otra cosa que la que me ha pedido. ¿Sí? Y lo que usted está diciendo aquí. Y a ver, agrego a lo que el maestro comenta, por ejemplo, hay solicitud aquí, hoy es un tema de seguridad de la presidencia, el doctor Lujo, cuando se venía de la presidencia siempre comenta con el maestro para ver qué hay de esto. O sea, porque ya pusimos nuestra... queja de que... en un principio como que llegaban aquí y alguien se me iba a reñar y no nos hacían. Hasta que ya entró el maestro al programa y yo le estaba solicitando para ver de dónde salen, o si salen los oídos, o si salen los oídos, o si salen los oídos. Pero esto sí... O el bombo no me interesa. O el bombo no me interesa. O el bombo no me interesa. Sí. Y casi... Esa es la intención, si ya no. Toco varía cuenta a ver cuál día que es que casi siempre pega más aquí. Pero ya ahora... porque allá tenemos más elementos que visitamos las escuelas porque sabemos más cosas. Aquí no hay más cosas, pero de todos. Pero allá el concepto de... de estas partes. Pero nada para que... Yo no estoy equivocando, pero que... que tengamos manera de decirlo que quieran hacer engañar, pues no. Quedan llegar. Yo creo que... Pero también usted debe dar el que las cosas se soliciten donde debe de ser. O sea, si es un asunto de salud, pues que vayan a la salud. A la salud. Es un asunto de educación, pues no es de educación, ¿no? Es un asunto de construcción o de la municipal. En este caso, si es una escuela como educación o obra pública o obra pública y educación, pero que estemos para evitar esas fugas. Habido casos y varios casos. Por ejemplo, ya tenemos más varios años. Por ejemplo, nos pidieron de... y con el escrito dice, se nos propone la materia cualidad nosotros pondremos la materia de... más o menos y los años ya tenemos la pintura necesitamos la mujer y lo que se dice. ¿No bien? Pero tenemos la información oye, para la cámbula de vista esto de... Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, pero bueno, trabajamos con eso. pero yo creo que el procedimiento de la universidad que cuando cualquier dependencia recibe una petición que tiene que ver con la escuela, sabes, que llega con con usted, ya con usted, como inició para la familia, se tiene que acumular la dirección de educación antes de eso, ya no pasas tu meta, la dirección de educación tiene que ser de ese momento. Sí, es como mí, ahorita me llamo una persona, yo me apoyo para unas canchas y le digo, primero, me llamo en dirección de educación, de deportes, y si deportes así, de turnar a la voz pública, bueno, me cae el presidente, pero justo, entonces, yo para allá no se puedo detener. Entonces, yo lo que he sido pasas mal, es un asunto de educación para la casa. Así es. Nosotros mismos debemos decir para la casa. Aunque se da que no ha publicado pero y con la dirección de educación. Así es, siempre en un punto barrio, es una escuela que, cuando estamos con esto, estamos necesitando la construcción de unas aulas. Y quizás no construimos aulas, pero no puede estar la comisión de educación y hay que hacer eso. Y aquí hay que hacer eso. Yo pude haberme dicho, ah, déjame lo que hacer, no, vamos a hablar de la educación. Y yo creo que, bueno, todo tiene que ser la educación y la educación también. Como el caso del punto número 5, que ahorita hablamos, nos parece favorable, se debe conseguir comunicación, lo aprobamos, pero es la instancia para poder hacerse el procedimiento o la comisión de la necesidad. que vaya por los canales es correcto. operación operación e instrumentación del programa del solicitante. Los canales educativos interesados en acceder a los beneficios de los programas deberán presentar la solicitud de apoyo, además de la información necesaria para el cumplimiento de los beneficios para acceder al proyecto correspondiente de conformidad a las presentes de la cooperación. Solo serán recibidas aquellas solicitudes que sean presentadas de manera nacional y que cumplan con los criterios de la inclusividad y de los beneficios de la cooperación. del comité técnico de la cooperación el comité técnico de la cooperación es el órgano colegiado y el resultado del programa autobús de la cooperación único comité para interpretar los requisitos de la cooperación así como la determinación respecto a los casos no previstos en la cooperación. El comité técnico de la cooperación estará integrado por el titular de la dirección de educación y la comisión de inicio de educación. El comité se reunirá a revisión del director de educación quien fungirá con el secretario del mismo. Esto lo comentaba a principio esto ya había ¿cómo se llama hace mucho tiempo? Sí. Y que se había ido ejecutando para que estaba que nosotros no veníamos. Así es, se había ejecutado para que estaba en el sitio. Mecanismos de verificación de resultados supervisión los acuerdos que se autorian a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del gobierno municipal de Tepatitlán por lo que su opinión estará sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en materia de contraloría y rendición de cuentas. En este sentido el programa será auditado por la contraloría municipal conforme al ámbito de su competencia. evaluación del programa la contraloría municipal llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. en este sentido deberá considerarse el análisis de la matriz del marco lógico creada para el programa así como el seguimiento y monitoreo en la operación del mismo con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles secciones futuras de mejora en su desempeño y el movimiento cabal del orden con que fue creado en el programa. Yo diría que para el que fue creado el programa no con que fue creado en el programa. Será que eso debe aplicar. Indicadores de seguimiento Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes porcentaje de apoyo superados a la tele educativa con el programa número de apoyo triunados total de solicitud de recibidas porcentaje y anuales. Aquí también podríamos también poner como un tangado o sea si el año pasado se apoyó a la escuela por decir un nombre Francis Tumadero porque este año le corresponde la otra a otra aunque también venga una necesidad vuelva a tener una necesidad de la red de Tumadero o sea no sería bueno también como poner un tangado que bueno no, ese año el año pasado ahora se apoya apoyar a la gente o lo mejor es en la disposición del presupuesto o sea podría ser decir bueno si tenemos y podemos porque por ejemplo también lo recuerdo que estamos en un año diferente a 2017 o a 2018 pero en cuanto a las cuestiones después estamos en el proceso escolar sí uno de los criterios solamente es el número de ellos si es uno de los criterios creo que debe estar en un momento lo que es lo que es lo que es lo que es es el número no quiere decir que vamos a seguir atendiendo las mismas escuelas porque estamos en el mismo ciclo entonces el impuesto se cumpliría donde mencionamos que se hace una previa organización y es todo de la necesidad yo creo que es necesario porque ya lo especifique aquí que a la hora de determinar la cantidad de apoyo que se le dé que oscila entre el 50 y el 80% se hará una previa de la organización y es todo de la necesidad y podemos agregar ahí incluyendo si la escuela requiere el apoyo continuo o si la escuela requiere el apoyo de la educación de la educación por ejemplo en Ciri ya se ha hecho el estudio y se ha retirado que en unos estuvo de mal porque el gobierno les dio entonces en otros que tenían coquetes o los otros y que en otros estaban de hecho es por eso lo hicimos a nuestro voto en un voto básicamente no tanto a los apoyos en cuanto a la personal sino a los apoyos en especie si a la escuela finalmente ya se le dieron 20 juguetas de pílula en el pasado pues ahora le corresponde a otra le correspondería a otra y que ellas estén en el entendido de que todo el mundo necesita y todo el mundo merece pero si el pueblo va a tener la fuerza hace el año va a tener el año la fuerza todo el mundo merece la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza quejas y denuncias cualquier ciudadano tendrá derecho a presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas civiles y o penales ante las instancias correspondientes ya sea por el imprimiento de las disposiciones contenidas en las presentes reglas de operación o ante la presunción de la realización de conductas contrarias a la normatividad que resulte aplicable para lo cual se pone a disposición de los siguientes números teléfonos la autoridad municipal teléfono extensiones y correo de la presunción y creo que para finalizar la respuesta de la ley de operación cabe que cuando hay unas situaciones de cambio recuerda que se nos ha hecho en la práctica esto lo hemos venido haciendo pero no estamos legitimados entonces no está en este momento apenas ahorita en el consejo pero yo lo que decía si se acuerdan tenemos un caso en el año pasado en marzo cuando cuando una persona y la gente de los impuestos administrativos en el momento no estaba conmigo en el momento en el momento pero ustedes lo autorizaron o sea me pongo a secretar lo propongo traigo un dato igual pueden ver ustedes el dato y proponerle por el discutir por el este y eficientarlo en el uso pues de otra vez esto es la más transparencia pues a la forma en que vamos a brindar estos aportes así es que no se lo olvidamos un granito se le hizo transparencia en la que estás solicitando si esto se realiza pues por garantía y por seguridad de la ejecución del recurso porque será bien el valor del municipio el valor es lo que se entonces vamos con esas observaciones que se ocurre aquí donde desde esta condición termina que el apoyo llegará del 50% como mínimo hasta el 80% como máximo bajo previa para organizaciones y de la administración la solicitud siempre vendrá enviada por la colaboración del director de la directora y el consejo de la educación de familia esta se presentará de manera directa a la dirección de obras públicas del municipio si una escuela ya recibe algún apoyo se concederá mediante la valorización si se le da contribuyo de apoyo a esta o se destina a otros con la dirección a la dirección de educación de la República ¿dije obras públicas? sí les comentaba que poner un margen un margen de porcentaje de apoyo ellos nos hablaban del 50% porque en muchas escuelas es un peso y un peso incluso un peso que las mujeres parecen como un día que es el 50% o si se les da como máximo 80% que no sé el 50% si pasa que o sea mil cientos por eso lo dejamos yo sigo el 50% el 80% de acuerdo al estudio que se hagan en casos así como como para presumir muchos de ustedes estoy hablando con Luis Fernando y después de que lo que empezaba desde hace 10 años los cuales no me crean bajar el 100% bueno el 100% nosotros pagamos la 100 y 108 millones nosotros pagamos el material de una puerta y de las ventanas que fueron 7000 visitas y nuestro taller municipal construyó y bueno todo lo construyó el o sea y lo llevaron nosotros trabajamos así entonces el el labor nos costó vivir nos costó porque son el interés 200 mil pero se pagó solo con 100 porque nosotros siempre son de la manera que son los mismos arbañiles que si andaban allí este cobraron todos los números como si no hubieran nada también hubieran cobrado entonces aquí es pues y tengo muchas cosas pero entonces no si son y cuando no hables de el interés la aprobación para el 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 los acaban las copias ya veas el 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 Muchas gracias. 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 Gracias.